Continuamos con más información, tiene que ver con otro de nuestros titulares, específicamente la verificación que hace el personal de la Diaco con el precio de los productos de la temporada. La Diaco anunció que durante la presente semana se visitarán mercados cantonales y tiendas de barrio en diferentes departamentos del país, esto con el objetivo de verificar el precio de los productos de la temporada. La Diaco va a trabajar durante esta semana santa como lo ha hecho en los últimos años y básicamente tenemos que tener presencia en los mercados cantonales, los mercados satelitales y las tiendas de barrio. Básicamente buscamos que no haya especulación en los precios porque sabemos que esta semana es una semana donde se triplica el comercio, básicamente los productos de temporada como algunas frutas y verduras, como las carnes blancas y la Diaco debe de estar presente porque contribuye a que no haya un aprovechamiento de algunas personas. Es lógico que suban productos como el limón, como algún marisco que obedece a la demanda, pero esta variación de precios no es significativa y digamos que está dentro de la demanda fuerte que hay para esta semana. Para esta semana vamos a visitar lugares como Escuintla en el puerto de San José, vamos a estar en la antigua Guatemala en Zacatepeque y en el caso de Sololá en Panacachel. Son lugares de muchos, digamos de mucha visita de turistas y por lo tanto de mucho comercio, pero también es donde se corre el riesgo de que hay algún aprovechamiento, tanto en algunas ventas de alimentos, en algunos restaurantes, en algunos lugares de hospedaje y hoteles. Por lo tanto la Diaco tiene que tener una permanente presencia. Aunque hasta el momento no se registra una variación en los productos, de registrarse podría ser de hasta un 20%, por lo que recomiendan visitar mercados grandes, mientras estabiliza nuevamente los precios pasados los días de la semana mayor.